Mientras las olas van, mientras las olas vienen Haremos en el mar una choza de nieve Un castillo de arena, una casa de azúcar Donde sentirá penas nuestro viaje a la luna Como perla en su ostra podré vivir Como anillo en el dedo podrá salir Como perla en su ostra podré vivir Como anillo en el dedo podrá salir Mientras las olas van, mientras las olas vienen Haremos un reloj con la luz de noviembre Que nos diga que es tiempo para besarnos Hora de tener diez hijos entre las manos Como perla en su ostra podré vivir Vivir como anillo en el dedo podrá salir Como anillo en el dedo podrá salir Y parece un segundo Pero lo viví como un alelado Mientras los años van, mientras los años vienen Podremos descifrar las caras de la suerte Unos minutos más Unos minutos más Unos minutos menos Que importa si al final Todo el tiempo tenemos Como perla en su ostra podré vivir Como anillo en el dedo podrá salir Como anillo en el dedo podrá salir Como anillo en el dedo podrá salir Abre el dedo podrá salir Efectacular Muchas gracias Mostra Anillo en el dedo podrá salir